Bueno, vamos a hacer peluchini carbonara, o por lo menos en mi caso lingüini porque prefiero esa pasta. Para hacer eso, vamos a necesitar dos huevos, un cuartillo de crema espesa, una cucharada más o menos de mantequilla, cebolla, nuestra pasta, queso parmesano rallado y pancetta. Pancetta, si no la pueden conseguir, pueden utilizar bacon tradicional, la diferencia entre la pancetta y el bacon tradicional es que básicamente es lo mismo, lo que pasa es que la pancetta está en su estado natural, o sea, ya cuando compramos bacon, pues ya esa carne está ahumada, y cuando usamos la pancetta para regular, pues vamos a tener más sabor de la carne en vez de ese sabor ahumado de la cocineta. Lo que van a hacer primero, vamos a, en un sartén pequeño, vamos a combinar la mantequilla con la cebolla y la pancetta, y vamos a sofreír eso, mientras tanto tenemos ya hirviendo, o por lo menos estamos en proceso de hervir el agua para preparar la pasta. Aquí estamos pues ya trabajando en la pancetta, con la mantequilla, y básicamente le echamos directamente ahí la cebolla, y salteamos bien, y todo mezclado, y dejamos que se amartigüe la cebolla. Una vez ya tenemos la pancetta lista, vamos en una olla pequeña, vamos a echar lo que es la crema, se pueden echar un poco de pimienta, a gusto, y, eh, siempre no me gusta mucho Power Earth, y así que le echo un poco de nuez moscada. Y eso, van a hacer que hierva, y le van a añadir el queso parmesano, para que le de una base de salsa. El huevo, lo pueden ir batiendo, como ya tenemos acá batido, el huevo, y el huevo no se va a echar en la salsa, sino que una vez que la pasta, y le echamos la salsa a la pasta y mezclamos, se echa el huevo directamente a la pasta, ¿ok? Esto, tienes que seguir meneándolo, para que no se pegue el queso. Ahora estamos colando la pasta, es importante, vamos a hacer todo rápido, porque, el calor de la pasta va a ser bien importante. Como digo ahorita en esta, en esta, aquí nosotros preparamos la salsa, yo, eh, hice un paso adicional, eh, que después mezcle un poco de la panceta, y de la cebolla, cuando cociné la salsa, para que fuera agarrando el sabor. Tengo adicionalmente, lo otro allí, así que echamos todo esto de acá, en la salvo de agua. Echamos todo aquí, y le vamos a echar el huevo directamente a la pasta. Ahora lo revolvemos bien, para que, con el calor de la pasta, el huevo se cocina. ¿Eh? Con el mismo calor, miralo aquí adentro. Con el mismo calor de la, de la pasta, el huevo se cocina. Es bien importante que ni a la salsa, ni al huevo, le echemos sal. ¿Por qué? Porque la panceta, es bien salada. Entonces, si le echamos sal, lo que va a pasar, es que nos va a quedar salado. Y, no solamente la panceta, sino, el queso parmejano. Le echamos todo bien. Entonces, aquí, el huevo. Vamos a poner esto por arriba, y voilà, peduchini carbonara. Buen apetito.